El Diego Salinas acoge un taller de búsqueda de empleo por internet. La concejal de empleo, Belén Jiménez, ha asistido este lunes a la primera jornada de este taller. Explicó que son cursos de una semana de duración, estando programado el siguiente para dentro de dos semanas, por lo que animó a las personas interesadas a informarse en las dependencias de Andel y apuntarse a próximos talleres. La Edil agradeció a Andalucía Compromiso Digital, su labor formativa y su colaboración con el Ayuntamiento, y recalcó que su departamento estará siempre dispuesto a ofrecer a los desempleados del municipio los instrumentos necesarios para hacerles más fácil la entrada en el mercado laboral. Bueno, hoy comenzamos un nuevo taller de búsqueda de empleo vía online. Los cursos los estamos haciendo con Compromiso Digital, que son los que están impartiendo el curso con su gente, y se hacen aquí las instalaciones del Diego Salinas, en el aula que tenemos de formación. Los cursos son de una semana, y se hace en esta semana, a lo largo de toda esta semana, se va a estar haciendo el primer curso y dentro de dos semanas comenzaría el segundo curso, que también va destinado a lo mismo, ya que estamos viendo la necesidad, en definitiva, de la formación para poder buscar empleo por internet. Ya que cuando llegaban aquí los usuarios al Club del Trabajo, vemos que muchos de ellos no saben inscribirse en los portales de empleo y demás, y hoy día todo está muy informatizado y esto es necesario para la búsqueda de empleo y para tener el éxito que se busca. Por otra parte, la Delegada de Empleo y Educación del Ayuntamiento de San Roque, Belén Jiménez, ha asistido al sexto Encuentro Anual de Andalucía Compromiso Digital en Marbella. El acto ha sido inaugurado por Francisca Montiel, Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, y por Manuel Ortigosa, Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía. Este encuentro ha ido dirigido a representantes y técnicos municipales de los ayuntamientos andaluces, conveniados con la Iniciativa Andalucía Compromiso Digital, con la finalidad de reforzar el apoyo que la Administración local presta de cara a alcanzar los objetivos de inclusión digital, fomento de la empleabilidad y uso responsable de la tecnología. Emilio Márquez, fundador de Networking Activo, en su conferencia Somos Digitales, ha compartido sus conocimientos acerca de la importancia de la adaptación al cambio en la Cuarta Revolución Industrial, el universo digital. Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Europeo, puesta en marcha en 2007, que contribuye a mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las habilidades digitales de la ciudadanía andaluza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.